Me dice que programa una clase Dimensión, dice que la clase Dimensión define un grupo de medidas de un objeto. Una dimensión es un objeto que define una serie de medidas. Bueno pues, nada, me vengo a LetBeans, como es una nueva clase, pues me vengo aquí al paquete Clase Figura, botón derecho, nueva, clase Java, aquí está, Java Class. El nombre de la clase es Dimensión. Finalizar, y aquí está, Dimensión. Clase Dimensión. Todas las clases tienen como nombre una palabra que empieza siempre por mayúsculas. Bien. A ver, dice que las propiedades son tres. Contiene las siguientes propiedades, todas ellas dobles. Alto, ancho y profundidad. El alto sería el alto del objeto, el ancho del objeto y la profundidad por la profundidad. Bueno pues, vamos a ello. Las propiedades son privadas, por lo tanto como private. Dice que son dobles. Es esto, se refiere a esto, doble alto. Private, doble ancho. Private, doble profundidad. Doble es un tipo de datos que se refiere a un número con decimales. Así que podré meter ancho, alto y profundidad con decimales. Bueno pues, ya tengo programadas las tres propiedades, en este caso de los objetos Dimensión. Un objeto Dimensión es un alto, ancho y una profundidad, simplemente. Constructores. Hago un constructor sin parámetros que inicialice todas las propiedades a hacer. Bueno pues, vamos a hacerlo. Para crear un constructor sin parámetros, botón derecho, inserto código, constructor. Como no tiene que llevar parámetros, no marco ninguna de las propiedades aquí, entonces al generar el constructor, me sale un constructor que no tiene parámetros. Pero al no tener parámetros, tú tienes que ser el encargado de definir la inicialización de las propiedades. Es decir, tú eres el encargado de decir qué propiedad ser, qué valor tendrá para este alto, para el alto del objeto Dimensión. Y no sé si os habéis fijado en el enunciado, dice que inicialice todas las propiedades a cero. Cuando es el constructor sin parámetros que le inicialice a cero. Bueno, pues entonces alto será igual a cero, dis.ancho será igual a cero y dis.profundidad será igual a cero. Y así de sencillo sería el constructor sin parámetros. Sigamos con el enunciado. Hago un constructor que reciba como parámetro un alto, un ancho y una profundidad. Y así sería todo lo contrario. Sería crear un constructor, pero que reciba como parámetro tres valores. Un alto, un ancho y una profundidad. Le voy a dar a generar. Aquí está, veis. El constructor Dimensión recibe un alto, un ancho y una profundidad. Y esos tres valores se los asignan respectivamente a la propiedad alto, ancho y profundidad del objeto, del objeto Dimensión. Bueno, ¿qué tengo hasta ahora? A ver, voy a irme al principal y voy a programar alguna cosa sobre objetos dimensiones, para que lo entendáis. Dimensión Dimpec. Estoy creando un objeto Dimpec, que sería un objeto de tipo Dimensión. Dimpec. ¿Por qué no lo he puesto Dimpec? Porque va a ser una dimensión pequeña. Y esto sería igual a new y construyo el objeto Dimensión. Dimensión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, primero me da error porque no he programado o no está importada la clase Dimensión. Voy a arreglar ese error. Le digo importar clase figura. Y entonces, perdón, importar clase Dimensión. Y aquí está, veis, la clase Dimensión que está en el paquete Clases Figuras. Esto tendré que hacerlo con cada una de las clases que vaya programando. Tendré que poner un import de cada una de las clases que hay dentro de Clases Figuras. Puedo hacer una cosa. Puedo hacer una mejor. Puedo borrar esto, por ejemplo, y aquí en vez de Dimensión poner un astérico. Esto significa que me importe todas las clases que hubiera dentro de Clases Figuras. Y a partir de ese momento, cada vez que fabrico una nueva clase aquí dentro de Figuras, pues ya no me va a dar error. Porque él va a importar todo lo que yo meta aquí dentro. Entonces, lo voy a dejar así y ya no voy a tener errores para las siguientes clases. Bueno, pues decía, estoy creando un objeto Dimpec de tipo Dimensión y lo estoy construyendo con el constructor sin defecto. ¿Qué alto, ancho y profundidad tiene Dimpec? Pues Dimpec tiene de alto 0, de ancho 0 y de profundidad 0. ¿Por qué? Pues porque no he puesto ningún parámetro, ningún valor. Estoy usando el constructor sin parámetros. Voy a crear otro objeto Dimensión. Dimpec grande. Así, Dimpec grande. De grande. Igual a new Dimensión. Voy a poner, por ejemplo, 20, coma, 20, coma, espérate el alto, vamos a poner el alto de 70, por ejemplo. Ancho de 20 y profundidad de 20. En este caso, sí estoy asignando valores porque estoy usando el constructor con parámetros. Así que realmente tú puedes usar o crear varios constructores en una clase. Y luego puedes usar el que te interese. En el caso del constructor con parámetros, la ventaja es que ya le das valores al objeto. El objeto Dimgra ya tiene estos valores, 70, 20 y 20. Pero el problema del constructor sin parámetros es que el objeto Dimpec no tiene ahora mismo valores. Bueno, tiene valores inicializados a cero. Pero si yo quisiera, por ejemplo, asignar a Dimpec un valor, por ejemplo, al objeto Dimpec, por ejemplo, cambiarle el alto, pues yo no puedo ahora mismo hacer esto. Dimpec.alto igual a 20, por ejemplo. No lo puedo hacer, ¿por qué? Pues porque alto es una propiedad privada. Para hacer eso necesito que Dimpec tenga los set, los métodos set. Y a su vez también necesitaré los métodos get que me permitan obtener información del objeto Dimension. Eso es lo que me va a pedir ahora el enunciado. Efectivamente, ¿veis? Métodos get y set. Me pide que programe el objeto y el set para cada propiedad. Esto es igual que antes. Tengo aquí a Dimensión. Botón derecho. Le voy a decir insertCode y getter and setter. Le voy a dar aquí, getter and setter, y él me va a programar los get y los set de todas las propiedades. Bueno, ya lo tengo aquí, ¿veis? Todo de un tirón. Los get y los set de cada uno. Get y set. Eso significa que ahora en el principal puedo cambiar las... Perdón, voy a poner este constructor, lo voy a cortar, lo voy a poner aquí arriba. Es que me gusta que los constructores estén al principio de la clase. Es lo correcto. Y ya luego los get y los set. Decía que voy a probar los get y los set que acabo de programar. Me vengo al principal y podría poner esto, por ejemplo. Dimpec.setAlto. SetAlto. Paréntesis. 20. Y aquí tengo, ¿vale? He asignado el alto a la dimensión pequeña. Dimpec.setAncho. Ancho, por ejemplo, 5. Y Dimpec.setProfundidad. Seis. Es decir, ahora el objeto de Dimpec es o tiene las siguientes propiedades. Alto igual a 20. Ancho igual a 5. Y profundidad igual a 6. Seguimos con el enunciado. Métodos de cálculo. Y un método toString. Voy a hacer primero el método toString para poder probar la clase. Me vengo aquí a la clase Dimensión. Y voy a programar aquí abajo un método toString automáticamente. InsertCode.toString. Que imprima todos los datos. General. Y aquí está. Me va a imprimir una dimensión alto, ancho y profundidad. Así que vamos a hacer una prueba. Gracias a AltoString en el principal. Voy a hacer simplemente lo siguiente. Voy en el principal. Voy a imprimir. Voy a imprimir la dimensión pequeña. Dimensión pequeña. Y luego. System.a o puntoString.ln. Voy a imprimir la dimensión grande. Dim.gras. Y entonces pues me van a salir estos valores que he asignado a esos dos objetos. Vamos a ejecutar. Y aquí está. ¿Veis? La primera dimensión que es 20, 5 y 6. Esta es la dimensión pequeña. Y la otra dimensión, la grande que era 70, 20 y 20. ¿Eh? Aquí está. ¿Lo veis? Me está imprimiendo gracias a AltoString. Bien. Sigamos. Porque en el enunciado me decía métodos de cálculo. Programa un método llamado GetVolumen. Que devuelva el volumen máximo que ocuparía el objeto. Y se calcula alto por ancho por profundidad. Vamos a hacer ese método. Me vengo a la clase Dimensión. Ese método no es un método estándar. Por tanto, no lo... Digamos que no lo voy a poder... Eh... No lo voy a poder... Añadir automáticamente. Sino que lo tendré que programar por mi cuenta. Bueno, pues... Tendrá que ser público. Para que se pueda usar desde fuera de la clase. Y tiene que devolver un cálculo. Concretamente un volumen. Ese volumen será un valor doble. Tendrá decimales. Y el nombre del método me dicen que tiene que ser GetVolumen. No lleva parámetros. No hace falta ningún parámetro para hacer el cálculo. Así que así es. Abro llaves. Cierro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que devolver... Por eso pondré un return. Tengo que devolver un cálculo. Y el cálculo es la multiplicación del alto por el ancho por la profundidad. Pues es muy sencillo. Es la propiedad alto multiplicada por la propiedad ancho multiplicada por la propiedad profundidad. Y nada más. Aquí lo tengo. Esto en realidad se podría, por ejemplo, en el principal, pues hacer algo así. System.out.println. Podría poner volumen de la dimensión pequeña. Y concateno. Fijaros. Concatenar una cadena. Veis. Esto es una cadena. Y para concatenar se usa el más. Esto no lo he comentado. Esto se ve, por ejemplo, en los toyString. En los métodos toyString se ve que hay otros datos que se van concatenando usando el más. Y lo que voy a concatenar es el objeto dimpec.getVolumen. Es decir, lo que estoy haciendo es al objeto dimpec, dimensión pequeña, le estoy pidiendo su volumen. Estoy llamando a ese método para que se calcule el volumen de la dimensión pequeña. Y ese resultado se está concatenando con volumen de la dimensión pequeña. Es decir, va a salir en pantalla el siguiente texto. Volumen de la dimensión pequeña, dos puntos, y el volumen de la dimensión pequeña. Que debería ser, pues, 20 por 5 por 6. Vamos a comprobarlo. Volumen de la dimensión pequeña, 600. Correcto. 20 por 5, 100. 100 por 6, 600. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? Estoy usando un método propio, no un método creado automáticamente. Sigo. En el método toyString que hemos programado, y me he saltado una cosa que no quiero que se me olvide. Dice que programa el método toyString de forma que devuelva una cadena con el alto, ancho y profundidad y volumen máximo del objeto. Si nos fijamos bien en el toyString que he generado, dentro de dimensión, el toyString, pues, lo que hace es sacar el texto de dimensión, saca la cadena alto. ¿Veis cómo está concatenando con el más? Lo que os he dicho antes, concatena el alto, el ancho, la profundidad, pero no saca el volumen. Yo tendría que seguir concatenando cosas. Voy a pulsar aquí un intro, lo voy a pulsar aquí, y voy a concatenar lo siguiente. Voy a poner comillas, coma, y voy a poner volumen, igual, comillas. Y ahora concateno. ¿Concateno con qué? Con el volumen. ¿Cómo consigo el volumen de la dimensión? Pues llamando, llamando directamente al método getVolumen, que es así como se llama y que es el que me devuelve el volumen. Y a esto le concateno, pues, esta llave del final. Lo que he hecho es añadir más concatenaciones. Este más concatena el texto volumen y este texto está concatenado al resultado, al método getVolumen, que devuelve el volumen. ¿Esto dónde lo veremos? Esto lo vamos a ver, lo vamos a comprobar cuando se imprime un objeto de dimensión en pantalla. Aquí en el principal, fijaros, esto, este dimpeg y este dimgrad, que ya está imprimiéndose directamente gracias al ToString, pues, eso va a cambiar. Y se va a ver la dimensión, aquí abajo, se va a ver la dimensión, se va a ver el alto, el ancho, la profundidad, y aquí al lado va a salir el volumen de cada objeto. Vamos a comprobarlo. Le doy al play, para que lo ejecute. Y aquí está, veis, dimensión, alto, ancho, 5, profundidad, y sale el volumen calculado. Y para el objeto grande, para el objeto dimensión grande, pues, sale su volumen, que es mucho mayor, porque el objeto es mucho mayor de tamaño. Bien. Y ya estaría hecha la clase dimensión. Ahora lo siguiente que nos pide es una clase figuras. Eso será lo siguiente que veremos.